Este video proviene de un agente de bienes raíces que captó algo bastante espeluznante mientras que se filmaba ante la cámara. Él estaba grabando un video para clientes interesados en comprar la casa que está vendiendo. La chica a menudo hace videos mostrando las casas para los clientes que lo solicitan. En este caso, algunos de los clientes habían solicitado ver una propiedad durante la noche porque querían ver cómo se veía la iluminación interior por la noche. Entonces llega y comienza su recorrido en video con una introducción, pero mientras graba, captó esto. Observa con atención. ¡Atras! ¡Atras! 10 pm and my day was fully booked with showings of this vintage 1963 bungalow go ahead do it again you're on camera open this door go ahead open this door open this door I'll give you the other one come on just move a glass or something go ahead do it again not scared go ahead 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 Después de que se lo llevaron a casa, las cosas se pusieron demasiado extrañas. Esa familia decidió regalárselo a Antonio, dada su experiencia con el mundo de lo paranormal. Pero una noche, después de instalar cámaras estáticas para grabar al muñeco en caso de que sucediera algo extraño, capturó esto. De alguna manera el muñeco se mueve solo. Mirando más de cerca, parece moverse solo en posición vertical antes de correr por la habitación. Es comprensible que Antonio estuviera tan desconcertado como a la vez aterrorizado. Ahora tenía sentido porque la familia parecía tan asustada por este payaso. Algo no estaba bien con eso. Hasta el día de hoy, Antonio dice que lo guarda encerrado en una vitrina, dado lo que ocurrió aquella noche. Se desconoce si ha sucedido algo extraño desde ese entonces. Pero hasta que se proporcionen actualizaciones, la pregunta permanece ¿Cómo exactamente se hace escuchar débiles susurros que se asemejan a la voz de un niño? Una noche en concreto, el hombre estaba solo en casa, viendo videos en su teléfono móvil. Cuando se escucha una voz débil hablando, inmediatamente comienza a grabar para captar los susurros de los que hablan sus amigos, pero mientras graba logró captar algo más. Música 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 Gracias por ver el video. No se escuchan susurros en las cámaras, sin un ruido bastante fuerte, resulta que un plato se cayó del mostrador, el hombre supuso que una rata lo había derribado accidentalmente, pero solo unas noches después, sube otro video que muestra algo que hace que este incidente sea bastante preocupante, observemos. I'm here doing construction work at my house by myself, and my phone starts going off. I start getting these notifications that a person's been detected in my house. Six minutes ago, it says someone was here. We're, look, there's nobody here. Uh, yeah, there's no one here. I don't, I don't understand. I noticed yesterday there was people detected too. And so I checked the cameras on yesterday's video. Okay. 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 Hold on. Okay. Alright. Here. Check this out. Look. No one. Look. 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 No one. And then it just disappears. And then I check the second camera in the room, and check this out. Look. A shadow right there. But, there's no person. No one. Si no había nadie dentro de la habitación, quién o qué proyectaba esa silueta. Las notificaciones en la cámara ring dicen que hay alguien ahí, pero claramente no hay nadie. Incluso la segunda cámara, que también se encuentra en esta sala, muestra que nada obstaculiza la luz. Si hubiera habido algo delante, la sombra habría tenido sentido. Ahora, el vídeo se vuelve aún más espeluznante al mirar la sombra misma. Los espectadores notaron que la figura tiene el cuello torcido. La forma en que se dobla, según ellos, es similar a la de alguien que se quita la vida usando una cuerda. Sin saber qué más podría pensar, el dueño de la propiedad se ha sentido muy incómodo. Todavía tiene que explicar esto, pero dado lo que ocurrió en el vídeo anterior, no puede evitar pensar que algo inexplicable está sucediendo, que fue exactamente captado por esta cámara. Hiro y Tomo, del canal de youtube Omagatokifilm junto a su cámara, decidieron esta vez visitar un lugar embrujado en su ciudad natal. Los hombres visitaron el lugar hacía unos meses, pero no estuvieron satisfechos con el resultado que obtuvieron, así que decidieron visitarlo de nuevo. Después de unos minutos dentro, Tomo y Hiro decidieron separarse. Sin embargo, ambos lograron captar algo muy escalofriante al mismo tiempo. Observemos las imágenes. 3 2 3 4 4 7 5 6 6 Deje 8 7 7 8 ¡Suscríbete al canal! Mientras Hiro recorre el lugar, escucha una escalofriante risa demoníaca, pensando que fue su compañero corre directamente hacia el, sin embargo su compañero Tomo extrañamente no logró escuchar la misma risa y juraba no haber reído ni nada parecido, sin embargo en el mismo momento en que Hiro capta la risa, Tomo logró captar las siguientes imágenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Mientras Tomo estaba solo y explora la habitación detrás de él, se logra notar algo en las imágenes. Después de que se mejoren las imágenes, podemos ver lo que parece ser cabello de una mujer. Sin notar esto, Tomo continúa con su recorrido. Después de un tiempo el hombre se sienta y en el mismo momento en que Hiro capta la risa, Tomo registra algo aterrador en el espejo, allí una silueta femenina se logra ver inmóvil que literalmente aparece de la nada y desaparece poco después. Hasta ahora no se sabe si se trata de una coincidencia y si la risa pertenece a esa figura fantasmal o si solo se trata de dos eventos aislados, sea lo que sea, ambos son muy escalofriantes. Tomi, del canal de youtube Hamilton Exploration, decidió ir con su novia al cementerio Cold Spring ubicado en Lockport. Mientras ambos recorren el lugar, la cámara capta algo muy perturbador, observemos las imágenes. ¡Suscríbete al canal! No! No! ¿Paraúcar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡¿Por qué? ¡Por qué luego no crece? ¡Por qué luego no crece! No, no le queda. No, no le queda. No, no le queda. I kind of feel like that's disrespectful. Here we go. Oh, and there's a hole. I'm going to get a zoom shot inside. It's miserable. I was trying to look it up, but I didn't touch it. That thing is crazy. Yeah, I'm going to try to... I'm going to follow everything. Hello. Hello. En el vídeo, podemos escuchar gritos que parecen provenir del bosque cercano. Tommy probablemente no le dio importancia a esos gritos y decidió continuar hasta que finalmente logró captar algo mucho más fascinante. Observa con atención. Let's go. Let's move on. I'm pretty sure what I was first. 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 Perfect. The monster. Perfect. Perfect. Awesome. Thank you. Thank you. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta oportunidad podemos ver un par de ojos brillantes detrás de uno de los árboles. En un principio su novia cree que se trata de un venado, pero el comportamiento de los ojos es demasiado extraño, pues se esconden y poco después simplemente desaparecen. La pareja decide continuar y accidentalmente captaron esto. ¡Suscríbete al canal! Esta vez la pareja logra captar una figura sombría con forma humana que rápidamente se oculta detrás de uno de los árboles. Desafortunadamente, Tommy no nota la figura en ese momento y sigue acercándose. Hasta ahora no se sabe si se trataba de otra persona o si en verdad es una entidad paranormal. Un youtuber llamado 01 Supernatural Studio visitó un hotel abandonado en Japón. Hace 15 años el edificio estaba en perfectas condiciones, no había evidencia de que pudiera cerrar, sin embargo poco a poco empezaron a haber muchos reportes de abusos y accidentes y el hotel fue decayendo hasta que cerró sus puertas finalmente. Muchos años después de su cierre, muchas historias de fantasmas empezaron a girar en torno a este edificio, por lo que este youtuber decidió ir a investigar una noche. Mientras estaba en el pasillo de la infame habitación 203, logra captar algo muy escalofriante. Observemos de qué se trata. No, 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 no. ¡Nos 46 años! Puedes ver las botas cuando se trata y Mike No, a si puede ser otra parte que ella está heartsando. Creo que el construcción, eh se lo alabac universo. Todo 7 años yίνon kisfran. ¡ WAT motivate este lugar! ¡FX en mas tarde! Todos tenientes que me denim yo Cuando lo ven dessä y los tenían 208 ¿Qué? ¿Qué? que se slide y esta ¿Qué? Lo que se hace esteto은 no ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es el resultado? ¡Qué es lo que se está haciendo! ¿Por qué no se está haciendo? ¡203! ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo se está haciendo? ¿Dónde hay algo que se está haciendo? ¡Suscríbete a la cámara! ¡Vamos a ver las tiendas! ¡Vamos a la cámara! ¡Vamos a ver el tren de la cámara! ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? ¿Puedo usar el cuchillo? ¿Puedo usar el cuchillo? ¿Puedo usar el cuchillo? ¿Puedo usar el cuchillo? ¿No hay gente? ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? Y este es el 208 ¿Cómo se hace? Es muy limpio ¿Cómo se hace? Cuando el youtuber recorre el pasillo una cabeza oscura se asoma desde una de las habitaciones pero el hombre no lo nota en ese momento y continúa revisando cada una de las habitaciones hasta que llega a la habitación 203 en donde logra escuchar un golpe en la puerta desafortunadamente la puerta está cerrada así que el investigador corre a buscar la llave pero cuando logra entrar a la habitación no hay nadie ahí hasta ahora no se tiene la certeza de si este hombre logró captar una entidad paranormal o si en verdad todo se trata de un buen engaño El siguiente video fue publicado en el canal de youtube Blake Smith Gaming Blitz Este youtuber vive solo en una casa embrujada y asegura escuchar ruidos perturbadores que vienen del sótano todas las noches una de esas noches el hombre decidió ir a investigar para grabar lo que sucediera veamos lo que el logro captar para grabar lo que sucedió así que aquí hay algo I hear something hello oh fuck hello oh jeez alright hello hello I don't like this I don't like this at all I don't like this at all is anyone here? oh jesus alright alright I don't like this 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 una linterna, la cámara capta una figura sombría, en ese momento Blake empieza a regresar, pero la puerta se cierra sola justo frente a él, ¿era esto una verdadera entidad fantasmal o todo es parte de un montaje? Liam Rito ha aparecido en el canal varias veces en el pasado, después de experimentar algunos ruidos extraños durante la noche a las 3 am, que eventualmente se hicieron más fuertes y se convirtieron en algo mucho más aterrador, pero finalmente la actividad ya se detuvo repentinamente de la nada, Liam tuvo algunas noches tranquilas pensando que todo había terminado, pero recientemente fue despertado una vez más a las 3 am, por algo realmente aterrador, observa con atención. la nina Mierdazos dejame salir hijo de puta Déjame salir Déjame salir Déjame salir Al principio escucha unos ruidos extraños que provienen del baño que parecen ser los que lo despertaron. Luego, la puerta se abre sola y cuando entra para mirar alrededor de la habitación, no encuentra nada allí. De repente la puerta se cierra tras él y se atasca sin abrirse por un momento, como si algo estuviera tratando de atraparlo dentro. Después de que consigue salir, podemos escuchar lo que suena como la risa de un bebé que proviene del mismo baño del que acababa de salir. Los espectadores de Leanne luego sugieren que se mude de casa para ver si la actividad paranormal se detiene, y por suerte para él tiene una casa de campo, así que decide quedarse allí durante un tiempo para probar y ver si la actividad espeluznante se detiene, y tal vez solo fue algo adjunto a su antigua casa. Pero parece que sea lo que sea, lo sigue a este nuevo hogar casi inmediatamente después de que se mudó. Tres de la mañana me vine a la casa del campo, leí muchos comentarios que me recomendaban que me mude, y me vine para acá para ver si el problema era yo, pero parece que me sigue porque se escucha. Ya no, yo ya no, miedo ya no tengo. Y no hay nadie. El ropero este es grandísimo, pero es increíble, pero parece que me sigue. La verdad, no, no, no. En el vídeo se logra escuchar un fuerte ruido que proviene del armario, pero cuando lo abre, no hay nada allí. Momentos después, algunos objetos caen al suelo por sí solos. La noche siguiente, las cosas empeoran aún más. Estudio en el baño, sigo acá en la casa del campo, y me están golpeando la puerta, y no puedo salir, y estoy solo. Esa luz la dejé apagada. Dejame tranquilo. Dejame tranquilo. ¡Andate! Algo comienza a golpear la puerta del baño mientras que el hombre está dentro. Luego, una luz se apaga sola y una puerta se cierra de golpe, y se escuchan los mismos sonidos de bebé provenientes del interior de la habitación, pero cada vez que mira dentro, no ve nada allí. Otra noche, empieza a escuchar golpes en la ventana, y decide salir a comprobar, y lo que logra ver es realmente desconcertante. Tres de la mañana, recién salgo de bañarme, escucho silbidos desde el patio. Mientras me estaba bañando, escuchaba golpes de la ventana, nunca me había pasado esto. Los silbidos nunca, la verdad, todo tipo de ruidos, pero silbidos nunca. No sé qué hacer, pero ya fue, ya fue, voy a salir a revisar, voy a salir a revisar a estas alturas, pero ya no tengo miedo, la verdad. No hay nada. La cortina parece extenderse de repente de forma poco natural, como si hubiera alguien detrás. El hombre saca su mano y la acerca para sentirse a alguien detrás, y logra sentir un toque de algo. Así que instantáneamente se agacha para mirar debajo, pero como siempre, no encuentra nada allí. Parece que lo que sea que atormenta a Liam, probablemente esté apegado a él y no a su casa, ya que no perdió el tiempo siguiéndolo. ¿Qué opinas de todo esto? Te leo en los comentarios.